Música ¡Hola! ¡Qué mala pinta tenía! ¡Uh! ¡Qué mala pinta todo, chico! ¡A saltar, verdad! Tenía toda la intención. Tenía toda la intención. Toda la intención. Arrastrarse. Ese es el... Ese muchacho. Ese es el... El novio del Akira. Ya te saluda. Me voy a traduzlar porque encontró alguna pinta que levantó a este país. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, cago en Dios! Nada. Pero, lo tienes que colocar... Lo tienes que colocarlo. ¡No, da bien! Sí, mira. ¿Cómo es que? ¿Cómo es que está bien? ¡Gracias! 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 Fic ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!